Estamos llegando al final del año televisivo para nosotros. Este, de hecho, es nuestro último programa. Y volvemos el año que viene, ustedes ya conocen que hay cambios, volvemos en un envase distinto, es un envase de una hora, una nueva presentación de solo una vuelta más. Ustedes saben que viene Johnny, ha estado hoy con nosotros. Efectivamente, una parte del programa va a ser un pase con Johnny que vamos a hacer al final, probablemente mantengamos el pase con Mario y va a ser un programa que va a tener pase de entrada, pase de salida y nos obliga a comprimirnos. Acá viene algo que no es grato de contar, que nos obliga a comprimirnos también en el staff por una cuestión de economía de tiempo. Básicamente para no frustrarnos, porque el desarrollo de la palabra implica eso, un desarrollo. Si no, nos manejaríamos en términos de pequeños espasmos o telegramas. En este sentido, tengo que agradecerle a quienes han estado este año o desde el inicio del ciclo en solo una vuelta más. Especialmente a todos. Empiezo por Osvaldo, gran valor. Quiero yo decir algo, yo sé que Osvaldo, tenemos un minuto más, tranquilos, tenemos un minuto. Osvaldo ha sido de un aporte extraordinario, con punto de vista, algo que no se ve mucho en el periodismo y en la comunicación, con punto de vista propio. Ha sido muy valiosa la mirada de Osvaldo y la agenda que ha traído, nombró dos cosas entre muchas otras, las violaciones a los derechos humanos durante la pandemia, los excesos, sí, usó esa palabra, de las fuerzas de seguridad con muertos. ¿Recuerdan todo lo que ocurrió en la pandemia? Esa agenda la sostuvo muy fuerte Osvaldo, como el de los pseudo-mapuches que vandalizaron y aterrorizaron a la gente en el sur. Bueno, te quiero agradecer. Bueno, muchas gracias. Yo hace 20 años que estoy en relación con TN, la verdad que debo agradecer profundamente a la empresa, porque siempre pude decir lo que quise decir, y porque creyeron más en mí muchas veces de lo que yo podía creer, digo, rodeado de periodistas, yo no pensaba que podía estar en un programa donde aparecían, decía, un señor que después fue presidente, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento de haberlo hecho, he aprendido muchísimo en este ciclo, quiero decir también que agradezco mucho todo el apoyo que he sentido en todo este tiempo, de ustedes, de la producción, de los técnicos, y que sí, me hubiera gustado quedarme, pero entiendo los funcionamientos de los ciclos, así que hasta luego, hasta siempre o hasta nunca, pero bueno, ha sido hermoso estar acá. Bien, Ceci también, bueno, parece, no sé, no es un momento televisivo grato, porque es tremenda periodista, dato y precisión, vos la ves, la butá en maquillaje, está haciendo fuente, opinar es fácil, informarse da un poco más de laburo, está tremendamente informada, Ceci, bueno. Un placer trabajar en este equipo, un placer haberme sumado estos años a este equipo, y nos encontraremos de vuelta. Y Rolo, fundamental, a Rolo, además, Rolo lo tuvimos que compartir con Telenoche, de 8 a 9. Bueno, voy a estar en Telenoche, de 8 a 9, por lo cual no puedo estar en solo una vuelta más, pero cuando me inviten vendré, porque sigo acá en el canal, así que nos seguiremos viendo las caras. Bueno, dicho esto, lo que quiero decir es que todo esto está en una mesa de arena, porque ustedes saben, la televisión no tiene puerta, tiene puerta giratoria, lo mismo para Lucía Salinas, tremenda periodista, que nos ha ayudado a comprender y a hacer más fácil, lo que es a veces la maraña de las decisiones judiciales, es un beso para Lucía, yo planteo una puerta, no de despedida, una puerta giratoria, porque la tele es así. Creemos que vamos a salir a jugar el partido del 2024, de una manera, y quién sabe, no podamos sin ustedes. Igual en el libro de pases está abierto. Está, ahí está, sí señor. Gracias por acompañarnos, y sobre todo a ustedes que nos siguieron, que nos miran, que nos escriben, que nos mandan mensajes, sería imposible hacer este programa sin que ustedes estuvieran ahí. Felicidades, que tengan un excelente año. Hasta el 2024. ¡Gracias!